De las amenazas que significa para el libre tránsito, para la libertad personal, para el respeto a los derechos humanos, la Ley de Seguridad Interior aprobada en la Cámara de Diputados del país está sufriendo fuertes cuestionamientos y todo el mundo se pregunta quiénes son los legisladores que votaron a favor de esta ley. Encontramos que de los 19 diputados guanajuatenses, solamente 3 votaron en contra de la ley. El PRI, con 7 diputados, la votó a favor. El resto de los legisladores, todos ellos del Partido de Acción Nacional, prefirieron abstenerse o ausentarse del recinto de sesiones de San Lázaro. Ese día la Ley de Seguridad Interior fue aprobada por lo general con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones. La propuesta avanza al Senado, donde esta semana se lleva a cabo su análisis y aprobación. Carmen Martínez estuvo revisando, platicando con algunos de los implicados en la votación y nos preparó el reportaje que se publica hoy en la portada de Zona Franca. Estuvo ahí hasta hace unos minutos. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Bien, buenas tardes a ti y a todos. Pues muchas inquietudes de las organizaciones de la sociedad civil con el tema, pero no de los diputados. No, de los diputados. Pues parece ser que todos los PRIsas aceptaron la línea invitada por el partido, ¿no? Desde el segundo referente ya a nivel nacional, comentar que fueron 183 los diputados del PRI que votaron a favor de esta Ley de Seguridad Interior y la totalidad de los diputados del PRI por Guanajuato votaron a favor. Bueno, pues ellos se unieron a la caballada del PRI. Ellos son Erika Lorena Arroyo Bello, Bárbara Botellos Antibáñez, que es el Cabeza de León, Azul Echeverría Ganda, David Mercado Ruiz, Ricardo Ramírez Nieto, que nada más es coordinador de la bancada, Yulma Rocha Aguilar y Timoteo Villa Ramírez. Ellos fueron los que dieron el voto a favor. Esto, bueno, pues no hay mucho de qué extrañarse. Ya veíamos que la votación iba a proceder en ese sentido, en el lado de los PRIsas. Pero lo que llama la atención son los panistas, porque aquí sí se vio dividido el porcentaje de votos. Hubo tres abstenciones, tres votos en contra y tres ausencias. Y bueno, aquí sí se ve dividido la forma en la que votaron. Los únicos tres que votaron en contra fueron Ricardo Sheffield Padilla, Lorena Alfaro García y José Andi Bermúdez Méndez. Y bueno, esto llama la atención el voto de Ricardo Sheffield Padilla, considerando pues la corriente a la que pertenece. Bueno, ahora acercané también con el senador Fernando Torres García, en hace unos momentos en la ronda de prensa donde se manifestó totalmente a favor de la Ley de Seguridad Interior. Ahora tocará la revisión, ¿no?, a los senadores. Y bueno, ya manifestó que su voto irá en favor de esta propuesta. Los que se abstuvieron, que sí estuvieron en la sesión del pasado 30, pero prefirieron no votar son Ariel Enrique Corona, quien es el coordinador de los diputados del PAN, Adriana Elisarra Sandoval, Alejandra Gutiérrez Campos, René Marujano, Tinajero, Alejandra Reynoso Sánchez y Mayro Limpia Zapata Padilla. Aquí llama la atención el voto de las dos Alejandras, que bueno, son cercanas a la corriente también oficialista, no es Diego Guanajuato, en cercanía con el gobernador Miguel Márquez Márquez, con Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Y bueno, por ejemplo, ya hemos visto la opinión del gobernador Miguel Márquez, quien ha manifestado su total conformidad con esta Ley de Seguridad Interior, pero pues estas diputadas se abstuvieron de votar, de estar en la sesión del Pleno. Y los que no estuvieron, prefirieron evitar la controversia, fueron los diputados Miguel Salín, Karina Padilla Ávila y María Verónica Agúndiz Estrada, ellos también del Partido Acción Nacional, prefirieron no estar presentes durante la votación que se hizo. Muy bien, bueno, aquí vamos a entrevistar en unos momentos más a Alejandra Reynoso, y platicaremos con ella cuáles fueron las razones de esta abstención. Bueno, Carmen, bueno, sigue su votación en el Senado de la República, y también tendremos que estar atentos al comportamiento de los legisladores guanajuatenses. Tenemos cuatro senadores, si no me equivoco. Cinco. Cinco senadores por Guanajuato. Tres del Partido Acción Nacional, Pilar Ortega, Juan Carlos Romero Hicks. Ajá, el senador Fernando Torres Graciano, que ya se mostró a favor, y pues también los senadores del PRI, que seguramente estarían a favor de esta ley, Miguel Ángel Chico y Gerardo Sánchez. Yo creo que también en el Senado pues irá la propuesta a favor, ya se ve también claro que va enfocada para qué lado, y bueno, Torres Graciano manifestó que sí será fácil el análisis y la votación en un periodo de 15 días, es decir, antes que termine el periodo, pues estarían ya terminando de sacar esta ley de seguridad interior que tanto ha sido discutida y criticada por organizaciones no gubernamentales y activistas aquí en México y también a nivel internacional por esta posibilidad que parece ser abre a la militarización en el país y a posibles violaciones a los derechos humanos. Y que hoy se dice que puede servir para reprimir a quienes se manifiesten en contra de los resultados de las elecciones o posibles fraudes. Esa es la nota que están dando algunas organizaciones no gubernamentales el día de hoy. Correcto, Carmen. Pues estaremos atentos a la votación en el Senado esta semana y ver si se repite el modelo de esta diferencia entre acción nacional si no se animan a votar en contra. Por ejemplo, Pilar Otega, que es presidente de la Comisión de Justicia, que ha sido muy crítica de este tipo de soluciones. Sí, pues vamos a estar teniendo cuál va a ser la votación, la discusión y en cuánto tiempo también se puede o van a analizar esta ley de seguridad interior para su próxima votación. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. Adiós, Arnaldo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.